Fuerzas de élite. Nueva transmisión. Confidencial. Nivel 5. Alerta. El sujeto de las pruebas del Gen 12, Stephen Callahan, se ha escapado. Se niega a renunciar a su prole. Recupérenlo vivo o muerto. Extremen las precauciones. Callahan ha manifestado el factor Gen. Está registrado en operaciones internas como un humano de poderes superiores, HPS. La última vez que fue visto, estaba con su ex mujer, Rachel Callahan. Recupérenla viva o muerta. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos, hijo! ¡Corre, Matthew! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Rachel, no! ¡Esta es tu última oportunidad, Kalahana! ¡Entreve a los niños y no le haremos ningún daño! ¡Malditos! ¡Malditos seáis, hijos de puta! ¡Espera! No tengas miedo de mí, hijo. Toma. Coge a tu hermana y vete. ¡Pase lo que pase! ¡Cuida de ella! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tienes un problema, deberías ir al psiquiatra De todas las tías de esta escuela me ha tocado compartir habitación con la más loca de todas ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Son las 7! ¿Por qué no ha sonado el despertador? ¿Por qué desconecté la alarma? Estuve con Bobby y no llegué hasta las 3 y pico Y a la mayoría de la gente le gusta dormir de vez en cuando, ¿sabes? Voy a llegar tarde a clase Lárgate, pero sin hacer ruido, ¿quieres? ¡Perdona! ¿Señorita Pairchel? ¿Sí? Hola, soy el agente especial Baker del Comité de Seguridad Nacional Supongo que su tío le diría que nos íbamos a poner en contacto con usted Sí, me aviso Estupendo Verá, se trata de que en el CSN hemos pensado reclutar a jóvenes talentos para el proyecto Génesis Y usted ha llamado nuestra atención no solo por su excelente nivel académico, sino también por la reputación de su padre ¿De mi padre? Su padre era toda una leyenda en nuestra agencia, señorita Y como prueba de agradecimiento a los héroes como su padre Me han autorizado a ofrecerle, señorita Pairchel, una beca para que se integre en el proyecto Génesis Este folleto lo explica todo claramente Bueno, verá, estamos a mitad de curso, pero gracias, lo tendré en cuenta He de irme, llegaré tarde a clase Si tiene alguna duda, llame al número que hay en el folleto Sí, lo haré, gracias Callo, Julio, César Fue sin duda uno de los hombres más famosos y brillantes de la antigüedad Escritor, historiador, sacerdote, político y soldado César fue todo eso Pero donde más destacó fue, como veremos más adelante, en su faceta militar Su actuación como general en la Galia hoy día a Francia es una muestra de la genialidad que condujo a ese hombre a convertirse en el primer emperador de Roma El ejemplo más destacado fue su campaña contra el ejército de Vercingetorix, que culminó con el sitio de Alesia, que tuvo lugar en el año 52 a.C. La genialidad romana prevaleció sobre las fuerzas inmensamente superiores de los galos que intentaron rodear a los romanos mediante Verá, se trata de que en el CSN hemos pensado reclutar a jóvenes talentos para el proyecto Génesis Y usted ha llamado nuestra atención, no solo por su excelente nivel académico, sino también por la reputación de su padre Señorita Feichal, supongo que al gran Julio César le aburre, o quizá le aburra yo Oh, no, señor, en absoluto, en realidad me parece fascinante Aunque creo que nuestros amigos los romanos tomaron a Alesia construyendo una serie de trincheras y empalizadas, no una rampa Quizás está confundiendo la sublevación de la Galia con la de los judíos en el año 74 O cuando Flavio Silva conquistó la ciudad de Masada, construyendo una enorme rampa Y, bueno, verá, señor, además creo que Julio César no pasó de dictador Fue su hijo adoptivo, Augusto, el que se convirtió en el primer emperador de Roma La clase ha terminado Alexa, Alexa, soy yo, quita el seguro Kailin, maldita sea ¿Cómo es posible que no...? ¿Qué quieres? ¿A qué viene este alboroto? ¿Y qué haces aquí a estas horas? ¿Recuerdas que yo duermo aquí? Feichal, eres la tía con menos tacto que... ¡Oh! 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 ¡Oh, Kail! ¡Eres un salvaje! No seas malo y vuelve a la cama Enseguida estoy contigo Kailin, dame 15 minutos Vale, cielito Sé buena chica y date una vuelta por ahí Kailin, ¿no tendrás un condón por casualidad? ¿En qué estaría yo pensando? Olvídalo Quince minutos Para más información, llama a las 24 horas del día ¿Qué? Acabella No Bienvenida a nuestras instalaciones, Froyland Firetel. ¿Eres Kathleen Firetel, ya? Eh, sí. Claro que sí, claro que eres tú, querida. Anda, ven por aquí, por favor. Yo soy Helga Clayman, tu instructora aquí, en el Proyecto Génesis. Ven, acércate y deja que te observe. Un poco flaca, pero ya lo arreglaremos. Primero iremos a ver al doctor para que te haga el examen físico y después te daremos algo de comer. ¿Qué te pasa, pequeña? Nada, es que no esperaba algo tan... tan... militar. El CSN es un organismo dedicado a hacer grandes obras para la humanidad. Por lo tanto, tenemos que funcionar como militares, por supuesto. Vaya, nunca había visto algo parecido a eso. Aquí tenemos lo último que existe en el mundo en tecnología punta. Esa nave, H-A-V, es solo una muestra de todo lo que verás en tu estancia entre nosotros. Eres una joven privilegiada por haber sido admitida en el programa de entrenamiento especial. Solamente los mejores son aceptados aquí. Yo me largo de aquí, tío. ¡Vuelve aquí! ¡Tan! Solo es una inyección, por el amor de Dios. ¡No! ¡Ni hablas! ¡A mí no vas a pincharme! ¡Pobre chica! Lo siento mucho, perdóname. No pasa nada, pero quítate de encima. ¡Claro! ¡Usted, señor Chang, es una vergüenza! ¡Se comporta como un niño pequeño! ¡Ahora deje de moverse! ¡Tiene mucha suerte de que yo también sea enfermega! No le hagas caso a Grunge, chica. Es que no le gustan las vitaminas. Ya me he dado cuenta. Soy Roxy. Caitlin Fairchild. Te doy la bienvenida al club, Caitlin Fairchild. Acabas de llegar, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No te preocupes. Este sitio es estupendo cuando te acostumbras a las reglas. ¡Tú! ¿Por qué no estás en clase? ¡Y eso! ¡Lo que llevas en la boca! Sabes que aquí no se permite fumar. Solo estaba descansando un rato, señora. ¿Descansando? ¡Ya te daré yo descanso! ¡A correr! ¡Vuelve inmediatamente a tu clase a trabajar! ¡Sí, señora! ¡Y no te muevas de allí! ¡Sí! ¡Quiero decir no, señora! ¡Y nada de fumar! ¡No me hagas de aquí! ¡Ya! ¿Y este es el gran maestro que ha enviado para enseñarme? ¿Ya se ha acabado la lección tan pronto? ¿O es que el gran maestro tiene algo más que enseñarme? Voy a enseñarte a tener humildad, Gaichi. Veo que el joven maestro todavía puede aprender algunos trucos. ¿Qué haces? Nadie se ríe de mí. Hola, Ivana. Siento interrumpir tu sesión, Matthew. Pero es que... otra vez no. ¿Qué ocurre, Ivana? Oh, él. Saberosensei ha tenido un accidente entrenando. Maldita sea, no puedes lesionar a todos los instructores que te envío. Tendrás que buscarme con tentantes más difíciles. Chico, eres imposible. Bien, no he llamado para hablar de tus hábitos de entrenamiento. Quería que le echases un vistazo a una de las nuevas reclutas. Se llama Kylene Five Chain. Tiene 18 años, un cociente de inteligencia muy alto y un gran potencial para el factor G. Pues a mí no me parece gran cosa. Estoy de acuerdo, a mí tampoco, pero la ha reclutado uno de nuestros agentes. He leído su historial y me parece que es hija de uno de los rebeldes Gen 12, un miembro del equipo 7. ¿Convendrás conmigo en que merece una atención especial? Le echaré una ojeada. Gracias, Matthew. Le echaré una ojeada. Le echaré una ojeada. Le echaré una ojeada. Le echaré una ojeada. ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Levántate! ¿Quieres? ¿Quieres más? Próxima participante, Roxanne Spalding. ¡No! Levanta el culo, Firechell. El mundo no te dará nada gratis ni segundas oportunidades. Si la lucha fuese de verdad, ya estarías muerta. ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué le pasa? ¿Te ha hecho daño en la cabeza? Mejor. ¡Va, Elchel! ¡Directa a la ducha! ¡Oxan! ¡Spaldin! ¡Te toca! ¿Cómo te ha ido? Bien. Gané. Pero a Grunge, o mejor dicho, a Jackie Chan, le están dando una paliza. En cambio, tú te has comportado como una auténtica bestia. Supongo que me puse furiosa. Eso seguro. ¿Qué tal tu cabeza? Ya estoy bien. El dolor se me ha pasado enseguida. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? Voy a fumarme un cigarrillo. Este es el único sitio sin detector de humos. Ah, ya. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. D, ¿qué opinas de Matthew? ¿Te refieres a ese a ti, la rey de los unos? Sí. Noto unas vibraciones raras cuando aparece, como si me vigilase o algo así. La cosa está bastante clara, Kat. No cuesta mucho darse cuenta. A ese tío le gustas. Oye, ¿nosotras no somos un grupo de vírgenes encerradas en un convento? Quiero decir que... Es que yo nunca, nunca, aún no he encontrado al chico adecuado y... Ya lo encontrarás. Y ese Matthew no está mal si te van con parche en un ojo. Pero si no me refiero a eso. Lo que pasa es que me mira continuamente, como si estuviese esperando que pasase algo. Y me da mala espina. Quizá eres su modelo de alumna, su protegida o algo así. Quizás. Roxy, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te apuntaste al programa? Fue mi madre. Ella creía que mi novio era una mala influencia para mí. Y un día, pues... Ya. Yo esperaba sentirme más unida a mi padre aquí. Mi padre era militar. Y desapareció cuando yo era un bebé. Quería que estuviese orgulloso de mí. Por eso he seguido sus pasos. Qué fuerte. Tienes suerte. Yo ni siquiera sé quién fue mi padre. ¿Es que no era militar? Pero si a mí me dijeron que el programa era solo para hijos de militares. Debiste entenderlo mal. Sí, seguramente. Creo que estoy un poco paranoica, ¿no? Pues sí. El dolor de cabeza te ha dejado frito el cerebro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Crearse en terribles y maravillosas mariposas. Mariposas de nuestra creación. Preparación completada. Inicial la secuencia. Ivana, estamos recibiendo una llamada de socorro. Un avión militar hará un aterrizaje de emergencia. Solicitud denegada. No lo solicita. Es un Harrier con autorización de operaciones internas. Mierda. Será Lynch. Yo me encargaré de esto. Continúad con el experimento, Matthew. Encantado de poder ayudarte. Señor, nos han ordenado que le escoltemos. Qué considerada es Ivana. Será para que no me pierda. Tenga. Hola, Jack. Bienvenido a la base Fénix. Es acogedora. A nosotros nos gusta. Me han dicho que tu avión estará preparado para despegar mañana a las ocho y media. Al parecer, la vería que tienes algo sin importancia. ¿No crees que te has pasado un poco con la llamada de socorro? Nunca se sabe. Esos aviones son muy sofisticados. Y aquí estamos en medio de ninguna parte. En realidad me han llegado ciertos rumores extraños. Algo sobre el proyecto Génesis. Génesis, el Gén 13. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Te molesta que operaciones internas me haya elegido a mí una mujer antes que a ti para dirigir el Gén 13, a pesar de que tú seas un Gén 12? Sean los que sean los motivos de operaciones internas. Es una imprudencia desenterrar ese proyecto. Las consecuencias de los experimentos pueden... No te pongas tan dramático. Con esa actitud no me sorprende que Kraven no quisiera que supieses nada. Son vidas humanas, jóvenes, vidas humanas, con lo que estáis jugando. Jack, no estamos experimentando ni jugando con nadie. Es solo pura observación. Más vale, Ivana, porque no tenéis idea de lo peligroso que es el factor Gén. Por favor, no me subestimes. Estamos totalmente preparados para cualquier emergencia que pueda surgir, Jack. Ya, pero yo tengo mucha más experiencia que todos vosotros en este tipo de emergencias y te digo que no tienes ni idea de lo que pasó aquí. El desayuno se sirve a las siete en punto, Jack. Ya continuaremos la charla. Disfruta de tu estancia aquí. El desayuno se sirve a las siete. Están allí. Rojo uno, a no es grande. Tenemos al niño, pero parece que ha perdido al bebé. Cierro. Es un honor conocerle, señor. Uno de los primeros miembros del GEN-12. Para mí esa es una distinción dudosa. Después de todo, no quedamos muchos vivos. He seguido su carrera y siento un gran respeto por usted, coronel Lynch. Ay, Matthew, Matthew. Esperaba que no te hubieses metido en esto. ¿Cómo? Yo también he seguido tu carrera, Matthew. Y suponía que tú, más que nadie, te habrías opuesto a que se llevaran a cabo este tipo de experimentos por parte del gobierno. Ah, con el debido respeto, señor. Creo que no acaba usted de entender lo que intentamos hacer aquí. Pues si es así, me gustaría que me lo aclarases. Lo siento, pero la naturaleza exacta de este programa es alto secreto. Pero yo estoy autorizado por operaciones internas a nivel 4. Ya lo veo. En ese caso, señor, le falta a usted un nivel. Me temo que nuestra conversación se ha acabado, coronel Lynch. No se ha acabado ni mucho menos. Deja que te ayude. Gracias. Creo que he cogido la gripe. Siéntate. Kaylin Fairchild. Me llamo John Lynch. Conocí a tu padre, Kaylin. ¿A mi padre? ¿Dónde? En el ejército. Era un hombre valiente. Tengo entendido que eres muy buena alumna. Tu padre se sentiría orgulloso de ver cómo sigue sus pasos. No es fácil ser aceptado en un programa como este. Solo unos pocos lo consiguen. ¿Te tratan bien? Sí, muy bien. Las clases son fáciles y ya le estoy cogiendo el tranquillo a las artes marcianes. Ya lo creo. Oh, disculpen. Señor Lynch, estos son mis amigos Grunge y Roxy. ¿Vas a comerte eso, Fairchild? Ah, encantado de conocerle. ¿Tiene un cigarrillo? Se me han acabado. La verdad es que no fumo. El tabaco mata. Sí, sí, eso ya me lo han dicho. Ya está bien, mis pequeños gusanitos. Se acabó el desayuno. Y esta mañana no quiero volver a pillarte fumando porque el tabaco puede acabar contigo. Ha sido un auténtico placer conocerle, señor Lynch. Si necesitas algo, Kailin, por favor, avísame. Señor Rita Feinzel, la falta de puntualidad no se tolera aquí. El amigo Lynch es toda una amenaza para el programa. Dudo que pueda molestarnos. No te preocupes por él. ¿Y tú qué sabes? Jack Lynch, imagina que estoy desarrollando poderes superiores. Es un hombre muy inteligente. Y si consigue pruebas, puede hacer que me aparten del programa. Te preocupas demasiado. Una vez que los alumnos se conviertan en genactivos, nadie podrá detenernos. Ni Lynch, ni el gobierno. Ya, pero ¿cuándo? Ninguno se ha manifestado hasta ahora. Pronto lo harán. Muy pronto. Esta vez es muy fuerte. Es mucho peor esta vez. Dios mío, me mareo. Oiga, necesito hablar con la enfermería. Oiga. Que alguien me ayude. Este sitio es un laberinto. Nunca encontraré la enfermera. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Vaya. Desde luego, esto no es la enfermería. ¿Dónde estoy? En 12 TM7. ¿Fairchel? ¿Papá? Fairchel Alexander. Capitán del ejército de los Estados Unidos. Estrella de bronce. Medalla de honor. Vietnam. Agosto del 65. Dos miembros del equipo 7 reciben la medalla de honor. ¿Steven Callaghan? ¿El padre de Macio? Proyecto Genesis. Dios mío, ¿qué te han hecho? Veamos qué más hay. Hola, Kylie. Tranqui, colegui, que somos nosotros. Lo siento, Kylie. No pretendía asustarte. Chst, cállate o vas a despertar a todo el complejo. Ya le he dicho que lo sentía, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? Normalmente bajamos aquí después del toque de queda. Así Grunsch puede zamparse la comida que ha mangado de la cocina. Cuatro frankfurs con chile. Y yo puedo echar un pirillo. ¿Y tú cómo has entrado? La puerta siempre está cerrada con llave. Estaba abierta. Aquí no hay cámaras de vigilancia. Y en los pasillos siempre me ven cuando enciendo un cigarrillo. Me pregunto si tendrán una cámara en el retrete de Elga. Si la tienes, seguro que será una cámara con un gran angular. Cámaras de vigilancia, claro. Alguien tiene que haberme visto. Quietos todos. Estáis en una zona prohibida. Apartaos del ordenador. Levantad las manos. ¡Venga! ¿Queréis que os haga daño? Intentad algo y veréis. Control, aquí Gates. Llamando desde la zona 1. Tengo a tres estudiantes que al parecer han intentado buscar algo en el ordenador. Espera un momento. ¡Ostras! No es lo que parece. La puerta estaba abierta y... ¡Cierra el pico! Te has metido en un buen lío. Es cierto. Me encontraba mal y estaba buscando la enfermería y... ¡Eh, tú! Me parece que no sois tan inteligentes, chicos. ¡Le has hecho daño, idiota! ¡No eres más que un puto matón de mierda! No les hagas daño a mis amigos. Solo estaba buscando la enfermería. Y ahora... Me ha vuelto el dolor. Creo que no lo entendéis. Esta zona está bajo mi control. O sea que si queréis que os haga daño... No le vas a hacer daño a nadie. ¡Joder! ¡Basta! ¡Que alguien haga algo! ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Dios mío, Katelyn, ¿te encuentras bien? A mí me parece que está, pero que muy bien. No te hagas la menor ilusión al respecto. Dale tu camisa. Pero hazlo sin mirarla. Bien, Grunge, ahora ya puedes mirar. Me va un poco estrecha, pero servirá. Quietos, ¿dónde estáis? Control, aquí guardia D, bravo. Hemos llegado a la zona 1 y tenemos a los intrusos bajo custodia. ¿Dónde está Gates? Tu amigo Gates salió volando por la ventana. ¡Lanzad el cable! ¡Yo no he hecho nada, cerdos! ¿Cómo es que todavía continúa en pie? ¡Lanzadlo otra vez! Es fuerte, ¿verdad? No lo toques, cabrón de mierda. Tienes una lengua muy larga, cariño. Y esa lengua tan larga te va a meter en un buen lío, mocosa. ¿Por quién me has tomado? ¿Por un poli idiota? Puedo matarte ahora mismo si quiero. A nadie le importaría. ¡Kickko! ¡Kickko! ¡Joder! ¡Se ha soltado! ¡Qué demonios! ¡Cójale, Grunge! No hace falta que os lo diga, pero tenemos que largarnos de aquí, chicas. ¡Vamos, Kylie! ¡Equipo bravo, informe! ¡Equipo bravo, informe! ¡Que alguien me diga algo, maldita sea! ¡Equipo bravo, responda de una vez! Ivana, soy Matthew. ¿Matthew? ¿Qué ha pasado ahí abajo? Bueno, la zona 1 está hecha un auténtico desastre. Han entrado en la cámara de incubación. Cuento siete bajas. Hay por lo menos un muerto. O mucho me equivoco, o uno de nuestros alumnos se ha vuelto genactivo. ¿Ah, sí? ¿Alguien ha accedido a los datos de Falchel? La chica. Sí, eso parece. Quiero que la captures, Matthew, pero recuerda que la quiero viva. Iré por ella. ¡Que alguien conteste! ¡Abrid la puerta! ¿Qué está pasando ahí fuera? Soy Sarah Rainmaker desde la sección de... ¡La puerta de mi habitación no funciona! Bien, esta es la última. Ya tenemos a todos los sujetos inconscientes como ordeno. Los signos vitales de todos son estables, pero el corazón de Sarah Rainmaker sigue yendo muy acelerado. Paso a iniciar la evacuación del gas nervioso. Las habitaciones de los alumnos estarán preparadas para la incubación dentro de unos cinco minutos. ¿Estado de la movilización? El recinto se encuentra en alerta roja. Todas las unidades de seguridad están movilizadas registrando la base. ¡Alerta roja! Bien, quiero que capturéis a la chica de una pieza. Ya, alerta roja. ¡Gracias! Parece que no hay nadie, sargento. El escáner térmico indicaba la presencia de cuerpos calientes. Quiero que se registren todas las taquillas. Están registrando las taquillas. ¿Crees quedarán con nosotros? No lo sé. Espero que no miren hacia arriba. ¡Shh! Están justo debajo. Roxy. ¿Qué? Tengo ganas de tirarme un pedo. Pues métete el dedo en el culo y aguántate. No creo que pueda aguantarme. Por favor, Grunch, un minuto más y esos tipos se habrán ido. No. Aquí no hay nadie. No. Seguramente se han largado hace rato. Yo creo que no han podido... ¡Vámonos! Aquí no hay nadie. ¡Vámonos! 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 No puede aguantarme más. Tío, ya te dije que no comieses tantos frankfurs con chile, pero nunca me haces caso. ¡Uf! ¿Y tú, Kat? ¿Cómo te encuentras? Sí. Nos has aguantado ahí arriba durante un buen rato. Me encuentro... ¡Bien! En realidad me encuentro estupendamente. Es como si sintiese que crezco y me hago más fuerte a cada segundo. Crecer desde luego que creces. Creo que tendremos que hacernos con otra vestimenta. No... No sé qué decir. Creo que mi camisa te queda muy bien. Bien. Vale, vale. No hace falta que te enfades conmigo, Roxy. Iré... Iré a buscar... Iré a buscar algo. A ver si lo... Vete. Dime, Kat. ¿Te encuentras bien de verdad? No lo sé. Yo nunca había tenido que hacerle daño a nadie antes. Roxy... Aquellos tipos... Creo... Creo que estaban muertos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos están haciendo aquí? Tranquila, chica. No es que te hayan dado mucha opción. No. Es demasiado pequeña. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Roxy? No lo sé. Pero entre los tres encontraremos una solución. ¡Eh, chicas! ¡Mirad esto! Creo que de esa talla le servirán. ¿Tú crees? Desde luego yo no tenía ni idea de que el cuerpo de las oficiales escondiesen talentos tan grandes. ¡Eh! Esta es la taquilla de Elga. ¡No! ¡De veras! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Eh, Kat! Pruébate esto a ver qué tal te queda. Se parece a la ropa de entrenamiento. Y yo diría que está hecho de Kevlar, pero es tan elástico como un bañador. Mira ahí. Aquí, equipo bravo. Estamos en el sector G. Parece que han entrado en un conducto de ventilación. ¡Cierra los ojos, Grunge! ¡Venga ya! Vale, Grunge, ya está. Ahora ya puedes mirar todo lo que quieras. ¡Caramba, qué bien te sienta, Kat! Gracias. Creo que me servirá. Sí, son ellos. ¿Qué hacemos, Argento? ¿Tú qué crees? Vamos a dejarlos fritos. Pareces una de esas superheroinas de los cómics. ¡Joder, tías! ¡Eso es una granada! Adentro. Sargento, la granada lo ha destrozado todo. Buscad los cuerpos y acabemos de una vez. Qué lástima. He encontrado a dos de ellos. Están vivos. ¿Vivos? Sí, señor. Solo están inconscientes. La fila de taquillas debe haberles protegido de la explosión. Ya volverán en sí dentro de un rato. Informa a Ivana y llevadlos inmediatamente a mi sala de interrogatorios. Esperen. Mire esto, Sargento. Algo muy grande atravesó la pared al salir despedido por la onda expansiva. No hay rastro de la otra chica. Ni sangre. Ni nada. ¿Qué quiere que hagamos ahora, señor? Quiero que averigüéis a dónde va a parar este conducto. La granada. Hizo explosión y aún continúo viva. Y no tengo ni un rasguño. Vaya. Azul 1 a líder azul. ¿Localizado objetivo? No. Y corta ya el rollo de líder azul. Esto no es la jodida guerra de las galaxias y tú no eres Luke Skywalker. Ya está. Confirmado. El objetivo es gen activo. Así que tened cuidado. Recibido, líder azul. No hay nada por imagen visual. Solo hay escombros. Cambia a infrarrojo y ponlo en pantalla. Recibido, líder azul. Localizado objetivo. A por ella. Yo te acompañaré. Recibido. A por ella. Recibido. Recibido. La voy a capturar. Lanzo la red. Peso una tonelada. Para. Suéltame. Te he dicho que me sueltes. No. No. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Tal vez. No hemos Pablo. Por favor. Esto mira lo que no comenzó. Ahora, dice ni esta. No. No. ¡Gah! ¡Gah! ¡Esto es increíble! ¡Ya me tenéis harta! ¡Gah! ¡Gah! ¡Ya, pequeña! ¡Soy tú, Elga! ¡Sí! La que te ha educado, la que te ha convertido en lo que eres y la que ahora tiene que destruirte. ¿Qué está pasando conmigo, Elga? ¿Qué es lo que me ocurre? ¡Eso no puedo decirte, pequeña! Lo único que puedo decirte es que ya se ha derramado demasiada sangre. Sangre solamente se puede pagar con sangre. Siempre fuiste mi favorita, pequeña. ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Me caigo! ¡Me despeño! ¡Al español! ¡No! Mi casa. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Vuelvo a casa, mamá. Caramba. Pues demos gracias a Dios. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora? Roxy. Todavía sigo sin saber nada. Tú y el gordo inflón de tu amigo estáis siendo muy estúpidos. Uno de vosotros va a hablar. Lo que significa que el otro va a ser torturado para nada. ¡Habla! ¡Déjala en paz, vieja puta! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Eso duele! Sois dos infiltrados del gobierno, cosa que supe desde el principio. Lynch os ha enviado a vigilarme. ¿Ese tío viejo que había en la carretera? ¡No te hagas el tonto capullo grandullón! No se hace el tonto. Crunch es realmente así de tonto. ¡Y tú no me repliques! Eso solamente lo hacen los niños maleducados. Seguro que es para ti. ¡Ibana! ¡Ibana! Seguro que es lynch. Matthew estaré en el centro de mando. Sigue interrogando a fondo a nuestros amiguitos. Sí, Ivana. Sí, Ivana. Seguiré el interrogatorio con mucho gusto. Sé que estáis diciendo la verdad. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. He leído vuestras pequeñas mentes y sé que me estáis diciendo la verdad. Pero veréis, me interesa mucho que os convirtáis en gen activo. Y manifestéis vuestros poderes. ¿Cómo? ¿Quieres decir como Katelyn? Precisamente. ¡Ja! No eres tan tonto como ella dice. Fui yo quien lo organizó todo para que la joven Firechell se convirtiese en gen activo. Ya. Y también organizaste su huida, ¿verdad, tío? ¿Listo? Un descuido. Así que creo que voy a seguir torturándoos un ratito. En parte porque eso os ayudará a manifestaros u os matará. Y en parte porque me encanta torturar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Alto ahí! ¡Identifícate! identifícate. Soy Elga Clayman y exijo entrar inmediatamente. Parece que no te haya ido muy bien, Elga. Me acabo de caer desde lo alto de una montaña, como quieras que esté. Ha sido por culpa de esa maldita niña Firechell, que anda suelta por ahí abajo. Intenté, intenté llamar para pedir ayuda, pero mi radio no funciona. Se habrá estropeado en la caída. Y además, creo, creo, creo que yo necesito urgente asistencia médica. Antes, permítenos echar un vistazo ahí dentro. Abre la compuerta. ¡Enseguida! Oh, un momento. Creo que la compuerta está atascada. ¡Maji! ¡Fuego! ¡Buen tiro, Tex! Ahora ya puedes enviar a Hachmat a recoger los restos, pero que lleve una buena pala. ¡Joder, se está levantando! ¡Apapá! ¡No! ¡Apapá! ¡Apapá! ¡No! Cuatro grados. Alto, el objetivo se mueve. Avanza, viene hacia nosotros. ¡Fuego! Hemos perdido contacto visual con la pista. Nos informan que hay múltiples explosiones, grandes daños y muchas bajas. El puesto de guardia 6 ha comunicado que ha visto a uno de los fugados mostrando comportamiento genactivo. ¿Por qué? ¿Por qué diablos tiene que ser tan jodidamente difícil? Quiero una unidad de guardias armados para luchar contra un genactivo. Que se reúnan conmigo en la pista dentro de cinco minutos. A la orden, señora. Posición de los aviones enemigos. Los intrusos están a 45 kilómetros. Nuestros cazas ya están en el aire para interceptarlos. Un momento. Señora, recibo una transmisión de los intrusos exigiendo permiso para aterrizar. Dicen que tienen autorización para registrar la base. ¿Qué debo contestarles? Nada. Tenemos que derribarlos. La base Fénix sigue sin contestarnos por ningún canal, señor. Deben estar ocupados. Hay ocho. No. Diez aeronaves que han despegado de la base Fénix para interceptarnos. Altitud 10.000 pies. Entonces alerta roja. Es ahora o nunca. Toma más altura y ataquemos a esas naves. El resto del escuadrón, tomad posiciones. Entramos en combate. Recibido. Aguantad, muchachos. Tienen refuerzos. ¡Para! ¡Para! Deja de hacerle daño. Si no pares ese resto, yo misma te mataré. Lo apagaré porque de todas formas me estaba aburriendo. Vamos a ver qué podemos hacer contigo. ¿Tú... tú eres... Sí. Mis poderes empezaron a manifestarse cuando era muy, muy joven. Y tengo mucha práctica. ¿Matthew? Llámame Treshol. Es mi nombre en clave. Y me gusta más que Matthew. Treshol, ¿por qué estás haciendo esto? Ya te lo he dicho, para que os manifestéis. Pero Treshol, seguro que tiene que haber... ¿Otra manera? Roxy. ¡Maldito cerdo! ¿Qué te ha parecido, gilipollas? ¿Qué me ha pasado? ¡Qué fuerte soy! ¡Rox! ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Rox? Venga, despierta. ¡Roxy! ¿Grunch? Sí, soy yo. Ahora soy un superhéroe y he dejado cago a ese capullo. Y has venido a salvarme. Como si fueses mi príncipe azul. ¿Eh, Grandujón? ¡No! John. ¿Qué pasa? ¡Mátala! ¡Ahí voy! ¡Yuhu! ¿Un grunt? ¿Quién? Ah, sí. ¡Mátala! ¡Ahí va! 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 ¡Fuego! ¡Venga! Vaya, vaya, vaya. Qué espabilados sois. Joder, qué mierda. Esto es una auténtica mierda. Roxy, ¿estás bien? Yo también quiero tener superpoderes. Niñatos. Malditos niñatos miserables. Mirad qué desastre. Y yo que me acababa de hacer la manicura. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Son hilos trituradores hechos de alambre molecularizado. Pero no suelo usarlos muy a menudo. Pueden cortar el acero como si fuera... papel. Tengo curiosidad de ver qué pueden hacer con mis mejores alumnos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No disparéis, idiotas! ¡Es de los nuestros! ¿Qué habrá pasado, coronel? El pequeño experimento de Ivana se les ha escapado de las manos. Venga, Grunge, no es momento de echarse una siesta. ¡Ah! 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 Eres una vieja muy, muy mala. ¡Ah! 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 Lo mismo digo. Parece que la base está siendo atacada. Eh, chicos, mirad eso. Ya sé cómo salir de aquí. Eh, lo siento, tío. Los pilotos suelen caerme muy bien. Espero que lo que noto sea un paquete de monedas, Bruns. Chicos, no es seguro con tanta gente. Y deberíais llevar paracaídas. ¿Qué pasaría si... Despega de una vez. Esto es fantástico. Me encanta volar. Kailin, ¿puedes echar un poco el culo para allá? No pretendo ofenderte, pero pesas un montón, tía. Bien, chicos. A donde vamos lo hemos conseguido. Somos libres. ¿Qué os parece, Hawái? Me gustaría hacer surfing en las olas que hay allí. No creo que tengamos combustible para llegar a Hawái. ¡No! No puedo creerlo. ¡Vuela! Odio a muerte a ese rubio de mierda. Le odio con todas mis fuerzas. A mí no me mires, ¿eh? Pues yo no soy. ¿No puede dejarnos en paz? Joder, lo único que queríamos era largarnos de aquí. Solo tenía que dejarnos ir, pero no. Él tiene que estar allí arriba, a cinco mil pies, colgado en el aire, esperándonos. Ya está bien de tanta mala suerte. Déjanos en paz. ¿Por qué no dejas de hablar tanto y miras a tu alrededor? ¿Eh? ¡Eh! ¡Yo estoy haciendo esto! Tienes que mejorar los aterrizajes. No puedo hacer nada más. Está bien. Señora, los alumnos están criogenizados. Están cargando a los últimos en el avión de transporte. Bien. ¿Tienes el detonador? Sí, señora. Lo tengo aquí. Estupendo. Sí, pero ¿y la evacuación? ¿Qué va a ser de nuestra gente si... No he pedido tu opinión, soldado. Señora, con el debido respeto, debo negarme a obedecer esa orden. Ah, si quieres que se hagan bien las cosas. Que suban todos a bordo. Partiremos inmediatamente. ¿Qué estás haciendo, Roxy? Joder, vaya mierda. A mí no me ha salido un cuerpazo como a ti, Kat. Yo creo que tenemos compañía. Estoy muy orgulloso de vosotros. ¿Cómo? Somos los jóvenes del futuro. Este es el paso definitivo en la evolución para convertirnos en dioses. Me parece que ese tío está como una cabra encerrada en un garaje. Pues a mí me recuerda a un murciélago. Está como una regadera. Ninguno de los tres queremos formar parte de ningún futuro que te incluya a ti. No, ¿por qué no? Para empezar, te gusta demasiado matar a la gente. ¿Lo dices por lo del piloto? Ese tipo se merecía tanto respeto como una hormiga. Estás loco de atar, Matthew. Verás, será porque tuve una infancia bastante difícil. Mataron a mis padres cuando yo era muy pequeño. Y a mí me capturaron. Y fui educado por sus asesinos. Nosotros somos fruto y creación del gobierno. Nuestros padres eran todos ellos. Gen 12, producto de un experimento biológico. Hecho por los militares para crear una fuerza especial de élite. Cuando se negaron a luchar, fueron por ellos. Y los mataron. Ahora, amigos míos, tenemos la posibilidad de destruir a ese gobierno corrupto y enfermizo que mató a nuestros respectivos padres y crear nuestro propio gobierno. No te ofendas, Tresol, pero estás completamente chiflado. Si no os unís a mí, os daré muerte a los tres. ¿Cómo? Parece que no tienes mucho sentido del humor, ¿verdad que no, tío? No puedes hacer lo que quieras con nosotros, Tresol. No, ya sabemos algunos trucos para defendernos. Oh, qué miedo me dais, chicos. Coño, ese cerdo cabrón se ha metido en mi cerebro. Lucha contra él, Rox. Lucha contra él. Salte una puta vez de mi cabeza. ¿Cómo lo has hecho, tía? No lo sé, pero me da lo mismo. Tendrás que ser muchísimo más rápida si quieres darme, guapa. Ah, querida señorita Spalding, ¿tienes la amabilidad de decirme por dónde íbamos? Ha sido impresionante, Roxanne. Con un poco de práctica, podrías ser una digna contrincante. Es una lástima porque nunca tendrás esa oportunidad. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No. Coronel, ya han sido registrados los dormitorios de los alumnos. Pero no hemos encontrado ni rastro de los chicos Y hay indicios de que han efectuado una evacuación de emergencia Hemos llegado tarde, maldita sea Conozco bien a Ivana Y sé que si ha podido escapar con esos chicos Esto va a convertirse en un lugar muy peligroso Llama a todas las unidades, nos retiramos ¡Roxy! ¡Kyleen! ¡Espera! ¡Ayúdame a saltar! ¡Maldita sea! ¡Te aplastaré como a un insecto! ¡Ya eres mío, rubiales! ¡Ayúdame a saltar! ¡Maldita sea! ¡Estúén risa! ¡Sí, vacía! ¡No! El capullo, me parece que tienes un poco de sed. ¡Sí! ¡Bravo, Rox! Podría arrancarte la cabeza de cuajo ahora mismo. Dame una buena razón para que no lo hagas. No deberíais luchar entre vosotros, muchachos. Eso intenta explicárselo a nuestro amigo. La venganza es una fuerza muy poderosa, Lynch. La siento dentro de mí, revitalizándome. Y tú también vas a sentirla. Bonito discurso para alguien a quien acaban de machacar. Ellos no son tus enemigos, Thressel. Ivana y Kraven fueron los que crearon el Gen 12 y el Gen 13. ¿Y tú no, Lynch? ¿No fuisteis los militares del gobierno, los responsables de la muerte de mis padres, como si fuesen animales? Tus padres eran amigos míos y no pude hacer nada para salvar sus vidas. Haré que te tragues esa mentira cuando acabe con estos tres. Cometes un error, Matthew. Ella es la última persona a la que querrías hacer daño. Katelyn es tu hermana. ¿Qué? Conocía bien a tus padres. Eran amigos míos. Katelyn, tu madre Rachel acudió a mí pidiéndome ayuda, después de que matasen a tu padre porque el CSN quería llevarse a sus dos hijos, pero no pude ayudarla. Por eso acudió a su ex marido, Callahan, el padre de Matthew. Callahan hizo lo que debía e intentó sacaros a todos del país, pero no lo consiguió. Le mataron a él y a tu madre. Matthew, tú corriste. Corriste para salvar la vida con tu hermana en brazos y cuando te sacaron del agua, habías perdido a tu hermana y pensaste que había muerto. Pero la encontré río abajo. Era demasiado tarde para salvaros a ti y a tu madre, Matthew, pero aún podía ayudar a Katelyn, así que la escondí. Y cuando pasó el peligro, cuando el programa ya no era popular, llevé a Katelyn con su tío. ¿El sueño? He estado teniendo tu sueño. Esto no me gusta. Subid todos a bordo enseguida. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Maldita sea! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Venga, vamos! ¡Macio! ¡Macio! ¡Agárrense bien! ¡Esto va a ser movido! ¡Dios mío! ¡La montaña entera se viene abajo! ¡Macio! ¡Macio! ¡No! Es la tercera vez que lo sobrevolamos y no hay indicios de vida, coronel. Gracias, capitán. Volvamos a casa. Oiga, coronel, señor Lynch. ¿No tiene más equipos de supervivencia? ¿Es que no puedes ser un poco más sensible, Grunge? Lo siento, yo... Lo lamento, Kailin. No creo que sobreviviese. Lo sé, señor. Gracias. ¿Qué va a ser de nosotros, señor Lynch? ¿Podemos renunciar? ¿Podemos dejarlo? Querida Kailin, me temo que no podéis. Operaciones internas no acepta dimisiones. Tu padre aprendió esa lección a las malas. Sin embargo, yo os puedo hacer una propuesta. Vosotros ahora sois especiales. Tenéis ciertos poderes que apenas habéis empezado a comprender. Y el potencial de utilizarlos para realizar cambios positivos en nuestro imperfecto mundo. Me gustaría poder enseñaros a dominar esos poderes y que trabajásemos juntos. Oiga, no se ofenda, pero lo único que quiero es irme a casa. Me muero por un cigarrillo. Ah, sí, coronel. Yo acepto. ¿Qué quiere que le diga? A mí me parece bien. Me gusta esto de ser un superhéroe. Ah, de acuerdo. ¿Qué demanas? ¡Estupendo! ¡Vamos a ser como los superamigos fantásticos! Entonces estamos de acuerdo. Habéis tomado la decisión correcta. Gracias por todo lo que ha hecho. Le debo la vida, señor. Es lo mismo que podía hacer. Por la hija de mis amigos. Señor Lynch, ¿me contará cómo eran mis padres y mi hermano? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Soon! 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 ¡Soon!